Especial dedicación a todo el pueblo cubano y a la memoria de los hombres. Estoy de acuerdo con el proceso, con los problemas que he podido enfrentar, con las cosas que he visto. Es evidente que el pueblo de Cuba necesita un cambio. Y yo me sumo a ese clamor, abajo Fidel y Raúl, abajo la dictadura. Soy de Santiago de Cuba, y ando exigiendo un cambio en toda la provincia de Cuba para tener un cambio y ser una persona libre aquí y donde quiera que vaya. Y donde quiera que me encuentre, siempre seguiré con mis manos en el pecho, seguiré pidiendo el cambio para el pueblo cubano. Que se cambie la dictadura de los castros, para que el pueblo de Cuba sea libre. No queremos más a los castros en el gobierno. Que lo único que nosotros conocemos es el 59 para acá, y la rotación tiene que ser desde arriba. Cortarle de raíz el poder de los castros. Un cambio y que podamos elegir un presidente. Aquí no hay libertad de presa, aquí no hay elecciones libres verdaderas. Arrabe todo esto, todo el abuso y todo el maltrato que hay en el país. Tenemos una Cuba sin dictadura, sin castros. Esto es la lucha pacífica y democrática para que en nuestro país exista un cambio total. Castros, comunismo, cambio, no más castros. Este es un país que lleva 50 años de opresión. No se respetan los derechos humanos ni las libertades individuales. Necesitamos otro gobierno donde el pueblo verdaderamente elija a su gobernante, no más castros. Bueno, yo lo que quiero para Cuba es que haya un cambio de gobierno, que exista el pluripartidismo. Que no se centre el gobierno en un solo partido. Que llegue la libertad para todos los cubanos y que estos hermanos castros se aparten por un lado y no van más. Y dejar al pueblo tranquilo, dejar al pueblo que el pueblo sea quien escuja su camino. En el corazón de los cubanos está el deseo de ese cambio. En sí lo que falta es que haya una disposición más del pueblo de que participe en el cambio. Paz, libertad, amor y justicia social. Yo deseo para mi nación y para el pueblo de Cuba que se retore la constitución del 40. Tiene que irse el sistema junto con el gobierno. Ya de la dictadura de los castristas eso ya... Tiene que irse. El cambio para nuestro país quiere ser lo mejor y lo más importante para todos los ciudadanos este sistema. Porque ya no queremos más el socialismo ni el comunismo. No estoy con esto. Quiero que... No estoy con los hermanos castros. Quiero que esto cambie. Ya, porque no vivo con esta revolución. Ciertamente el pueblo de Cuba necesita ver un cambio. Es que lucharon por una Cuba verdaderamente libre. Yeah. Las 26 musas, Real 70. Es que vi. ¡Viva Cuba libre! Yo, yo, yo. Soy de un país que tiene tradición de lucha. Por su soberanía y se oponía a la desigualdad. Soy de una sociedad temerosa que...